¡Candy, Candy en continuanza! Candy estaba pensando en Anthony. Y también estaba pensando en la cita que había acordado con Terrence Granchester. Y justamente eso fue lo que fue a hacer. Fue a cumplir la cita con Terrence Granchester. Tocó la puerta de su casa. Terrence Granchester abrió Terrence Granchester directamente. Hola Tarzan Pecosa, te estaba esperando cariño mío. Terrence Granchester y ya entró con Terrence. No lo pensaron más. Sin tanta vuelta y tanto preámbulo, se fueron directamente a la habitación. Terrence Granchester de inmediato se quitó toda la ropa. Candy también. Desnudos, desnudos, desnudos. Terry, quiero repetir la experiencia tan deliciosa que tuve contigo. Y yo también contigo, pequeña Pecosa. Me gustas tanto. Candy se acercó a Terry y empezó a besarlo acariciando su cabellera. Su larga cabellera. Terry jugaba con las coletas de Candy. Y tocaba con su dedito índice. Cada lunarcito de Candy. Cada peca. Me gusta cada peca de tu cabeza, Candy. Cada peca de tu piel. Me gustas mucho, Pecosa. Y tú a mí, Terry. No sé qué haría sin ti, Candy. Candy, eres lo más hermoso que me ha pasado. La verdad, mi vida no era tan colorida. Y hoy en día que te conozco, eres para mí lo máximo. Pero, ¿sabes una cosa, Candy? De tonto no tengo un pelo. Candy lo miró fijamente. Justamente cuando lo iban a hacer, él se atreve a decir una cosa como esas. Candy, yo sé que tú tienes algo con Anthony. Yo sé que tal vez soy yo el que he sido intromisor en la relación de ustedes dos. Y la verdad, no es mi intención. Pero yo te he demostrado de todas las formas posibles que te amo, Candy. Y no sé, no sé cómo demostrártelo más. No sé qué puede hacer tanto un hombre. Si me pongo el lado femenino, ¿qué puede hacer tanto una mujer para agradar a un hombre? ¿O cómo debe hacer un hombre para acortejar a una mujer? Terry no es eso. Cuando una mujer ama, sencillamente se entrega al hombre sin mayor retaliación. Sin mayor límite, sin mayor miramiento. Ella lo hace y ya. Entrega su vida a un hombre por amor. Tú también me gustas Terry y también te amo, no lo voy a negar. Pero... La verdad, no te voy a negar que estoy evaluando tu propuesta y la de Anthony. Qué cinismo tuyo, ¿no, Candy? Y la verdad, ¿esperas que yo responda de una manera agradable después de que me dices algo como eso? Terry... Yo solamente... Estoy... Dime, dime. Porque entonces... ¿Estás pensando qué decir? No es así. No... No es así, Terry. Bueno, no te lo voy a negar. He seguido los consejos de un amigo que es muy sabio en el amor. Y la verdad, él me ha dicho que la mejor respuesta, la mejor manera para hacer las cosas es evaluar la situación. Evaluar con quién me estoy metiendo. Y yo creo que eso es lo mejor que uno debe hacer como ser humano. ¿O te parece justo que uno se meta en una relación en la que uno no quiere estar? ¿Y acaso no quieres estar conmigo, Candy? Sí, quiero estar contigo, Terry. Me gustas muchísimo. Pero también me gusta Anthony. Y... Anthony era mi novio primero. Es que te voy a contar qué fue lo que pasó, Terry. Yo era novia de él. Tú lo sabes. Y tú te involucraste en nuestro camino. Y tú me gustas también. Tú también me gustas mucho, Pecosa. Y sé lo que pasó. Pero ahora te quiero para mí. Y no te parece injusto que mi frustración se trate de que no sé cuál camino elegir. Y ahora que tú y yo estamos dialogando no puedes tener tan siquiera un poquito de compasión conmigo. Créeme que para mí esto es muy difícil. ¿Alguna vez no te has enamorado de dos mujeres? ¿De dos parejas? No. La verdad no. Pero sí me vi una... una serie que se llamaba Dos Mujeres Un Camino. Dos Mujeres Un Camino Es el destino Terry, estoy hablándote seriamente. No, pues algo así. Se trataba de esa dicotomía, ¿no? De ese poliamor. De eso tan difícil que es elegir. Y tener que elegir como si fuera ganado no me parece. Y Candy, ¿sabes una cosa? Yo, siendo objetivo, siendo realista, siendo consciente te puedo dar la razón. En un criterio más amplio de la palabra te puedo dar la razón de que yo llegue después. Lo que sí no es justo es para Anthony. Bueno, sé que él debería ser mi rival. A mí la verdad me tiene sin cuidado porque no me siento menos que él. Pero el que debería sentirse mal es él. Porque tú lo cambiaste a él por mí. O por lo menos él no lo sabe, creo yo. Porque creo que él es ingenuo. Pero yo de tonto no tengo un pelo. Te lo he dicho, Candy. ¿No es así? Es así. Y entonces Terry, ¿tú puedes comprender lo que yo siento? Puedo comprenderlo. Y puedo entender que yo llegué después y lo que sucedió entre nosotros pues es algo muy diferente a lo que sucedió con Anthony. Son maneras diferentes de amar. Si nos pusiéramos a dar un ejemplo uno ama a la familia de una manera ama a los hijos de otra a la pareja de otra y a los amantes de otra. Es difícil de entender para algunos porque todos quieren irse por la recta normal por lo que es los lineamientos. Todos quieren irse por el buen camino ser los buenos, actuar bien pero nadie es capaz de comprender que en el amor a veces nadie manda. Porque a pesar de a veces hay gente que dura bastante años de relación y terminan rompiendo. Es porque no se hallan o sencillamente lo que tienen se acaba. Y eso no es motivo para juzgar porque solo la persona que lo vive es la que lo entiende. Yo te puedo comprender en ese sentido. Cualquier psicólogo puede decir lo mismo. Pero las relaciones de pareja es algo que se debe fortalecer. Si uno siente que algo va muriendo uno debe fortalecer la relación. Mira, Candy las mujeres son como una rosa una rosa que se marchita cuando uno deja de regarlas. Yo he tratado de regarte pero tú eres novia de Anthony y Terry te voy a contar algo que me sucedió con él pero espero que sea nuestro secreto. ¿Está bien? Opino que no deberías contar algo si se trata de él no deberías contar algo que sea muy personal porque eso es algo privado y no me gustaría que contaras mis cosas a los demás. Si me vas a contar es porque creo que vas a respetar lo mío. No sé, es algo injusto lo que estoy pidiendo. Lógicamente debería decir que más bien no me digas nada. ¿Quieres saber o no? Pues sí quiero saber, a ver, ¿qué es? Pues es que antes de que es que tú hayas tenido vida sexual y demás y justamente yo iba a estar con Anthony y el día que yo fui a estar con él de verdad fue muy pero muy desagradable la experiencia que tuvimos. Fue una mala experiencia. Y eso ¿qué fue lo que pasó luego? Pues es que lo íbamos a hacer y yo me acosté en la cama y me abrí de piernas y Anthony él antes de subirse a mí pues eyaculó en toda la cama. Él sufre de eyaculación precoz. Ni siquiera fue capaz de tocarme y eran chorros y chorros y chorros de esperma. A mí me parece eso increíble. Ay Candy, es lo más loco que me han dicho. Él sufre de eso. Pero tú me tienes que prometer que no lo vas a tomar de burla ni que sea para tu poder el hecho de que con eso lo puedas ofender porque ¿de quién más vas a ver? de mí obviamente ¿puedo confiar en tu palabra Terry? ¿puedes confiar en mi palabra? No te preocupes pequeña pecosa pero me parece muy extraño eso le pasa a pocas personas en el mundo y precisamente a Anthony pues sí la verdad yo creo que él es muy emocional y bastante visual y entonces creo que no pudo tolerar lo que vio por eso preferí cuando estuve contigo ir más rápido por eso fui más rápida ¿sí? porque yo dije no, no, pero me va a pasar la misma situación que con Anthony ¿me van a dejar igual? o sea no, no es justo y por eso quise saber si de una vez me ibas a salir con un chorre de babas a ver si de pronto nos íbamos a dar cantidad de besos y cuando ya estuviéramos listos me ibas a salir con nada por eso fue que no sé me predispuse para ti rápidamente a ¿y eso fue lo que te pasó? pues sí y no te voy a negar que como Anthony es mi novio yo voy a estar con él ¿te molesta eso Terry? pues me choca me choca bastante ¿cómo me vas a decir algo así? pero ¿cómo vas a decir usted tú lo contrario si él es mi novio? pues sí, pero es que no me cabe en la cabeza yo, ¿sabes qué? creo que mejor no debiste haberme contado nada porque solo imaginarte en brazos de él me estalla la ira pues sí Terry pero la verdad la verdad la verdad estoy en proceso de evaluación y la historia que me contó el amigo que te voy a decir es que no hay que elegir a cualquier persona porque sí porque a lo mejor termino eligiendo a alguien para mi futuro para mí siempre para la posteridad para lo que tú quieras alguien que no me va a complementar ¿comprendes? y es como amarrarse ¿por algo será que cuento esa historia? por algo es que te digo las cosas Terry no hay que amarrarse con papanatas que al final de cuentas nos va a hacer la vida imposible ¿o te parece eso digno de una vida del sueño americano del estilo de vida del pensamiento de la libertad de todo de la comodidad de la plenitud ¿te parece? no, no me parece pero lo que no me parece es estar evaluado o sea yo soy yo y yo ¿por qué no? ¿por qué voy a tener que estar evaluado por alguien? sí, pero comprende que tú llegaste después o sea esta evaluación la hago también por Anthony no se trata de ti se trata de que Anthony también tiene sentimientos también vale como ser humano y no lo puedo descartar solamente porque alguien apareció después y sé que mírame a los ojos Terry a ver tú vales mucho para mí me gustas mucho mucho, mucho mucho eres mágico eres un amor diferente al que me da Anthony pero los dos amores me gustan me gustan porque me hacen sentir feliz es que es tan difícil de entender sé que tú puedes entenderlo Terry pues sí yo entiendo yo creo que no hay que inmiscuirse más en este en esta conversación porque hemos estado hablando de lo mismo Candy y entonces pues sí pero tengo que explicarte bien porque si no te explico bien tú no entiendes pues ¿sabes una cosa? voy a dejar que me pongas a prueba ¿vale? y eso por ser un caballero porque soy yo un caballero inglés y te voy a dar el beneficio de la duda y demás ¿entendido? pero nada a la primera que sientas que con él estás mejor me lo tienes que hacer saber porque yo no puedo llegar a sentir más emociones por ti no es justo para conmigo tampoco no lo es Terry entonces justamente eso le pasó a él y con él también tengo que experimentar pero como yo ya concordé concordé contigo que nos íbamos a ver todos los días para tener experiencias increíbles eso sí quiero Candy ¿y qué tal que te conviertas en mi adicción y después no puedas separarme de ti? pues será el sereno Terry pero por ahora tienes que tomar lo que te puedo ofrecer ¿entendido? pues me parece algo injusto pero pero creo poder entender lo que estás pasando porque tengo el criterio la conciencia y la madurez para hacerlo ¿listo? gracias Terry por comprender y bueno pues pues a lo que vinimos ¿no? ay Candy tú sí bueno está bien Candy y Terry van a ser uno solo nuevamente pero Terry en el fondo se sentía un poco decepcionado porque él pensó y obviamente siendo objetivo sabía que era el plato de segunda mesa pero sabía que estaba metiéndose en un terreno donde ya había algo preestablecido se estaba metiendo en un campo de juego ajeno en una relación que ya estaba estructurada y bueno siendo un verdadero caballero le cedió a Candy la oportunidad de que evaluara con cuál de los dos así que claro sentía un poco de tristeza porque eso no es fácil de asimilar no lo es Candy y Terry estuvieron juntos y se amaron por tres largas horas después de haber acordado que se iban a ver se amaron profundamente tres largas horas sudaban bastante sus cabellos muy mojados su cuerpo todo estaba cansado estaban bastante agotados ya habían expulsado de su cuerpo hasta la última gota ay Candy Terry ¿qué te pareció? me pareció delicioso Terry y a ti me fascinó Candy fue lo más delicioso que puede uno obtener de la vida y entonces nada pues fui muy feliz tú fuiste feliz muy feliz Terry bueno entonces bueno estamos cansados te gustaría bajar y tomar algo en la nevera o te gustaría que te invitara algo de comer tienes hambre o sí sí pues si quieres invítame algo de comer Terry se llevó a Candy a un gran restaurante muy bonito muy lujoso cenaron ahí y pidieron espagueti y empezaron a chupar el espagueti y se terminaron besando como la dama y el vagabundo dios mío y ahí Terry no sé cómo le hizo pero sacó de su camisa un anillo de bodas y le dijo sin más dilación a Candy aunque sabía que todo podría pasar Candy mira conserva este anillo si tú te animas a quedarte conmigo entonces quiero proponerte que te cases conmigo está bien no quiero presionarte tampoco ni quiero tratar de ganar partido porque como un caballero y como un hombre sé que Anthony tiene también el derecho a ser participe de el examen exhaustivo que estás haciendo en comparativa de los dos entonces voy a tomar la decisión te voy a esperar así decides que sí Candy deseo que te cases conmigo si dices que no pues lo sabré entender y puedes quedarte con el anillo no me proporciona ningún beneficio tener el anillo conmigo ¿te parece? me parece Terry y bueno Terry mañana me veré con Anthony espero que lo comprendas lo comprenderé Candy ellos comieron y la noche transcurrió pero ya era el día siguiente y fueron a clases muy juiciosos Archibald Colwell estaba ahí en clase y todos normal se hacían bromas y demás el ambiente estaba natural todos estaban bien las calificaciones de todos estaban bien nadie iba perdiendo claro el que iba perdiendo era Archie pero como hizo trampa pero las cosas quedaron como quedaron él se ajustó y quedó bien la noche llegó del día siguiente y ahí es cuando se vería de nuevamente con nuestro precocito Hansony ¿qué sucederá con Hansony? descubrelo en el siguiente episodio que narró por el tibre papá Suterramo Matiro en el siguiente capítulo Dios mío voy a parar mi otro canal para ahí por favor ay pollo no sean malos Dios mío sean flojas Dios me las bendiga recuerden que las quiero las estimo se devalen mucho son unas bellas flores del campo tibre papá Juan Ál Cecil